Hoy te quiero hablar un poco más sobre Zen Tengo e invitarte a hacer una actividad muy sencilla. Como ves corté mi papel en la mitad y tracé mi mano. Luego agrego líneas y patrones en todas las secciones de mi mano y dejo que mi mano fluya. La palabra Zen Tengo quiere decir Zen, es un estado de tranquilidad y Tengo quiere decir patrones. Entonces la idea de esta actividad es dejar que tu mano fluya y te relajes. Mucha gente me dice que no sabe dibujar. Por eso hoy te invito a hacer esta actividad sencilla y que no te intimides con el no saber dibujar. El arte es para todos. Una vez que terminas tu diseño vas a trazar las líneas con un marcador negro y las vas a dejar secar y luego borrar las líneas de lápiz. Si en algún momento te cansas de dibujar, toma un descanso y continúa otro día. Recuerda que el propósito de esta actividad es que te relajes y lo disfrutes. ¡Gracias! Una vez que terminas tu diseño, déjalo secar y borra las líneas de lápiz. Luego le puedes agregar color si quieres y no te olvides de poner tu firma en la esquina de abajo.